Hola, buenos días, como sabéis, mi nombre es Vicente Marín, soy abogado experto en derecho de extranjería nacionalidad española y director del portal para inmigrantes.info Antes de nada os animo a que os suscribáis a nuestras redes sociales, a nuestro canal en YouTube, a Facebook, a Twitter, a Instagram, para estar al tanto de todas las noticias, de todas las novedades que venimos publicando aquí en nuestra página web. Bien, hoy hablamos de los expedientes de nacionalidad española en calificación, en particular de los expedientes del año 2018 y 2017, que estamos viendo que algunos han pasado a calificación. Como bien sabéis, últimamente hemos estado comentando más o menos el orden por el que el Ministerio de Justicia está resolviendo expedientes y ya sabéis que a fecha 1 de julio de 2019, la gran mayoría de expedientes que se están resolviendo son los de la vía telemática correspondientes al año 2016. El resto de expedientes de la vía telemática y presentados por registro civil no están teniendo trámite alguno, salvo aquellos que hemos tenido demanda judicial, demanda contencioso administrativa. Si bien es cierto que en las últimas semanas hemos visto como de forma muy puntual, algunos expedientes del 2018 y del 2017 se han puesto en calificación e incluso algunos han salido resueltos. Nosotros aquí en la oficina tenemos algunos expedientes del año 2017 ya resueltos, favorables de vía telemática, de acuerdo, solo de vía telemática y algunos expedientes del 2018 en calificación tenemos aquí en la oficina y que nos consta además que hay algunas resoluciones de algunos compañeros de España, de otros abogados que tramitan en otras ciudades de España que ya tienen alguna resolución puntual. Bien, esto quiere decir que aquellos que habéis presentado expediente en el año 2017-2018, pues su expediente va a salir o está a punto de salir? No, lo cierto es que no. ¿Por qué? Porque quedan muchísimos expedientes por delante, muchísimos expedientes del año 2016, muchísimos expedientes del 2017-2018. Claramente se nota que son casos muy puntuales, muy excepcionales y que yo particularmente tengo una teoría por la que pienso que puede darse esta resolución de expedientes y es que posiblemente como hay un reparto de, ha habido un reparto de expedientes para que los funcionarios desde casa, los funcionarios de justicia desde casa puedan hacer resoluciones, pues seguramente pues algunos habrá colado, vale, y habrán salido algunos puntuales del 2017-2018 que ya estaban completos de informes y se podían resolver. Claro, saltándose el orden, el orden legal que tienen que ir 2016, 2017 y 2018. Pero bueno, si estos expedientes estaban completos, pues se han resuelto por la razón que sea. Otra teoría que también se comenta que podría ser, nosotros también la barajamos, es que pudiera deberse a un intento por parte del Ministerio de Justicia de aplacar un poco el aluvión de demandas contenciosos administrativas, de demandas judiciales, que está existiendo actualmente para aquellos extranjeros, aquellos extranjeros que llevan su expediente de nacionalidad un retraso de más de un año, pues muchos de ellos están iniciando el procedimiento judicial y estos procedimientos judiciales, como sabéis, conseguimos a través de estos procedimientos judiciales impulsar el expediente administrativo y conseguir una respuesta anticipada, vamos a decir, acelerar la resolución de la nacionalidad. Pues claro, como ha habido muchas demandas, pues es posible que el Ministerio de Justicia, pues a lo mejor ha sacado unos cuantos de 2017, unos cuantos de 2018, pues bueno, para que la gente vea que hay movimiento y la gente desista de interponer demandas judiciales. No me extrañaría, puede ser una teoría de que, bueno, una técnica, una estrategia para evitar una avalancha de demandas judiciales. En todo caso, en todo caso, sea por una causa, sea por otra, vale, dentro de menos, hay algunos expedientes de 2017 en calificación, hay algunos expedientes de 2018 en calificación, es un porcentaje muy pequeñito del total, vale, para que os hagáis una idea, nosotros tendríamos en esta oficina presentados unos cientos de expedientes, no sé si 300, 400 expedientes fácilmente de nacionalidad del 2017 y solo han salido 4, vale, es decir, el resto sigue todavía, pues en trámite o en calificación, pero la mayoría, la mayoría con informes pedidos o expedientes de respuesta de informes, es decir, no estamos viendo como así ocurre en el año 2016 de vía telemática, que sí que tenemos prácticamente todo el primer semestre resuelto, de acuerdo, y ya tenemos muchos expedientes del segundo semestre del 2016 que están resueltos en calificación. Esto sí que parece llevar un orden y van saliendo poco a poco, vale, sin más, si tienes la suerte de que eres uno de esos de 2017-2018 que está en calificación, pues lo más normal es que recibas tu respuesta en breve, es la fase última del expediente y si todo está bien, recibirás tu respuesta en breve. Pero bueno, ya veremos a ver qué ocurre con estos expedientes de 2017-2018 en calificación y veremos a ver si estas resoluciones puntuales se convierten en una tónica habitual o siguen siendo algo excepcional que, ya os digo, puede deberse o bien simplemente porque se han colado a justicia unas cuantas resoluciones de estos años o porque de forma deliberada han resuelto algunos expedientes de estados de estos dos años, del 2018-2017, posiblemente para evitar, para que la gente vea movimiento y se abstenga o se diluya su intención de poner demandas judiciales, demandas contenciosas, son solo teorías, ¿de acuerdo? Así que ya veremos. Nada, sin más, os recuerdo que os suscribáis a nuestra página web, a parainviniantes.info, a nuestro canal en YouTube, para estar al tanto de todos los vídeos, todas las noticias que venimos publicando, sobre todo en este tema de la nacionalidad española tan interesante y que cada semana tenemos noticias nuevas. Sin más, un saludo desde aquí, desde parainviniantes.info.